Bueno, vamos con el llamado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bueno, te voy a presentar para la audiencia que estamos hablando con Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, director de Buenos Aires Ballet. ¿Es así? Así es, así es. ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien? Muy bien, por suerte. ¿Vos sabés que siempre...? Por suerte acá terminando el día. Ah, bueno. ¿Recién salís del teatro o no? No, no, ya son unas horitas, pero bueno, ya al final del día. Bueno, vos sabés que he pasado millones de veces por la puerta del teatro y siempre me picó, viste, a ver cómo es la vida dentro del Teatro Colón, porque es algo imponente, algo que sale de lo normal, como digo yo siempre, no es un teatro de la Avenida Corriente, es el Teatro Colón. ¿Cómo ser primer bailarín del Teatro Colón? Bueno, es enorme esta pregunta, ¿eh? Sí. Y yo llevo 20 años en el Teatro Colón y muchísimos años ya como primer bailarín. es mi vida, así que yo lo veo como algo cotidiano también. Sí puedo decirte que me genera una responsabilidad enorme al saber que existimos gracias a los impuestos de la gente, a un teatro público, nos debemos a un público y a una coyuntura cultural y eso me genera una responsabilidad. Así que, ¿cómo es? Bueno, es una responsabilidad. Y siempre intento que se cumpla desde todas partes, desde el escenario, desde lo técnico, desde lo artístico, pero también desde lo estructural y sin olvidarnos que también somos empleados públicos. Claro, claro, claro. ¿A qué edad arrancaste siendo bailarín? A los 12. A los 12 empecé a estudiar y a los 14 ya me contrató Julio Boca para su compañía. ¡Qué increíble! ¿Pero venías de familia de bailarín en el teatro? No, no, no. ¿Cómo se te dio? No, mi mamá un día me preguntó si me gustaría estudiar ranza. La verdad es que ella veía que yo me movía con su música, ella era pianista, pero además en mi casa sonaba mucho el rock nacional, también la música clásica o folclore y yo bailaba o me movía cuando escuchaba canciones de Mercedes Sosa, de Cito Páez o de Chalde García y así fue que mi vieja me preguntó si me gustó estudiar danza y le dije que sí, pero no es que yo vi un bailarín o vi algo y bueno, y ahí conocí gracias a mi mamá la danza. Claro, pero qué visionaria tu vieja, ¿no? Bueno, muy sensible, muy conectada con la música, con lo físico y lo emocional. Mi abuelo era violinista, mi abuelo mayor, profesor de dibujo y pintura, como que el arte fluía en la casa materna. Claro, claro, claro. Sí, 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 por ese lado y vos llevas los genes de al compás de la música a bailar cuando tu vieja tocaba el piano. Al cuerpo, al cuerpo. Mi mamá era con las manos, mi hermano con las manos, mi abuelo violinista con sus manos, bueno, a mí me tocó con los pies. Claro. Vos sé que siempre me pregunté cómo hacen para pararse de punta de pie que no te duelen los dedos. Los varones no usamos zapatillas de punta. No usan zapatillas de punta. Los varones, no, nunca jamás. Usamos media punta, trabajamos con la media punta. Ah, ok, ok. Más light que la mujer, entonces. Son cosas distintas. Las chicas sufrirían un poco los dedos y nosotros sufriremos la espalda porque las levantamos. Así que... Ah, es verdad, claro. Hay un poco, hay un poco. Claro, claro, claro. Vos sé que uno, mucho de mi generación, empezamos a conocer lo que es la vida del Colón y el baile de Julio Boca para acá. Porque vamos a ser sinceros. Bueno, tu generación, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque la generación anterior tuvo otros grandes bailarines antes que Julio Boca y Maximiliano Guerra, ¿eh? Maximiliano Guerra también, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, de ellos dos, para acá, uno se empezó a informar un poco qué era el Colón. Porque antes era el Colón, era ir al Colón, me acuerdo que era toda una ceremonia, era lo máximo ir al Colón. ¿Y cuánto dura una obra de teatro en el Colón? ¿Cuánto tiempo? Más o menos entre dos horas, dos horas y media dura una función de ballet. ¿Una función de ballet dura dos horas y media y vos tenés que estar moviéndote dos horas y media? Con un intervalo en el medio de seguramente diez, quince minutos. A veces dura un poco más, entonces hay dos intervalos. Ahora acaba de suceder el lago de los cisnes en el Colón. Fueron once funciones, de las cuales bailé siete. Y sí, son alrededor de dos horas y media arriba del escenario, sí. Qué increíble. Escúchame, ¿y cómo te entrenás para soportar tanto tiempo? ¿Qué entrenamiento tenés? ¿O una alimentación diferente? ¿Cómo se prepara? Bueno, nosotros desde que empezamos, en mi caso a los doce años, nuestra clase diaria de entrenamiento y trabajamos en el Colón, el ballet estable, trabaja de once, físicamente trabaja de once a cinco de la tarde, todos los días, sábados y domingos cuando hay función y los lunes es nuestro día libre. A veces trabajamos doble turno cuando estamos llegando a época de funciones, donde trabajamos de once a dos de la tarde y luego de cinco a once de la noche con la función incluida. Así que trabajamos muchas horas y dedicamos lo físico del día a cuidarnos para nuestras funciones y nuestros ensayos. Así es lo cotidiano. Increíble, los admiro. Yo no puedo correr ni las cortinas de mi casa. Increíble. La verdad, tienen un cuerpo espectacular, unos movimientos que... Es digno de admiración. ¿Qué función están haciendo ahora, Federico? Mira, mañana es la próxima que tenemos, pero con Buenos Aires Ballet, que es mi compañía independiente, que está integrada por primeras figuras del Teatro Colón y Teatro Argentino. Vamos a estar mañana a las nueve de la noche en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Metro, con un programa mixto. ¿Qué es un programa mixto? Un programa que incluye los mejores fragmentos de diferentes obras del ballet clásico y contemporáneo. En una misma noche, por un montón de bailarinas. Así que están todos invitados a participar de esta hermosa función que es para toda la familia y que seguramente ver esta función los va a invitar a querer ir al Teatro Colón o al Teatro Argentino a ver obras completas. Buenos Aires Ballet tiene esta oportunidad de mostrar los mejores fragmentos de cada ballet y por los mejores bailarines de Argentina. Así que... Y no exagero, es así. No, no, no. Son los mejores bailarines de Argentina y están en Buenos Aires Ballet. Así que todos invitados mañana es sábado 29 de abril y además es el Día de la Danza. Así que... Ah, mañana es el Día de la Danza. Justo, así es. Ah, mirá. Entonces en el Teatro Metro de La Plata a partir de las 21, me dijiste. Sí, a partir de las 21 horas. Bueno. Teatro Metro de La Plata y el próximo sábado estamos en Ciudad Cultural Conex también con otro programa maravilloso a las 8 de la noche y así seguimos y tenemos muchas funciones por suerte. Pero bueno, principalmente la de mañana que es muy importante porque es ir a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de La Plata que tiene maravillosas compañías de ballet y mucho mundo de danza. Bueno, Federico, la verdad te quiero felicitar. Me apasiona verlos, verlos cómo se mueven, cómo bailan, cómo se compenetran con la danza. Así que la verdad los felicito, te felicito a vos, a todo el ballet, a Buenos Aires Ballet. Así que bueno, Federico lo mejor y gracias por pasar por Ecos en la noche. Por favor, gracias a ustedes por promocionar y por querer estar interesados en nuestro espectáculo. Así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, pasó Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!